El gobierno nacional ha dado una buena noticia para los conductores del país. Las tarifas de los peajes administrados por la ANI y el INVIAS no sufrirán aumentos este año. El ministro de Transporte Guillermo Reyes confirmó esta noticia en la emisora Blue Radio, aclarando que esta medida sólo aplica a los peajes nacionales y no a los departamentales cuyas tarifas son definidas por cada gobernación. El ministro Reyes también informó que aquellos peajes que pertenecen a concesiones privadas y que ya han aumentado su valor, deberán regresar al precio anterior. Con esta decisión, el gobierno busca brindar un alivio a los conductores del país golpeados al inicio del año con el incremento en los precios de los combustibles. En cuanto a cómo se compensará el dinero que dejará de recaudarse en los peajes, la Agencia Nacional de Infraestructura reveló que se hará por vía de valorización. El ministro Reyes además informó que se espera que el presidente Gustavo Petro firme el decreto en el transcurso de este fin de semana para hacer el anuncio oficial. Además, esta medida también ayudará a impulsar la economía del país y a reducir los costos de viajes, facilitando el transporte de personas y de cargas. Para el caso específico de Córdoba, sólo uno de los nueve peajes instalados es administrado por la ANI, el de Carimagua, ubicado en la vía Planeta Rica-Sincelejo, kilómetro 26. Este peaje actualmente tiene un costo de $13,400 para automóviles y camperos y de $19,400 para camiones y buses de dos ejes pequeños. Los demás peajes de Córdoba son administrados por concesiones privadas como Ruta al Mar y Autopistas de la Sabana. Estos deberán mantener las tarifas del 2022, según lo dicho por el ministro de Transporte. Gracias por ver el video.